¡Ay, ay, ay! ¡Miren qué pasó un día! La abuela habló y nos contó ¡Vamos, palpón del cristiano! ¡Miren qué hay! ¡Me va a gustar! Lo que planteamos en la obra es un recorrido por las leyendas populares y las leyendas que conocíamos nosotros de chico como la solapa, la luz mala, el gaucho de la calandria, la adonía sixta y un poco también por nuestra propia entrerriñiga, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, digamos, invitarlos a que vengan un rato a disfrutar, a divertirse, a emocionarse ¿Cómo toman los chicos estas cuentos, estas leyendas que vos contabas recién? Nos llama la atención porque se enganchan bien con el cuento le gustan porque aparecen todos estos personajes en la obra se enganchan y se quedan sorprendidos y se quedan pensando ¿Viste? Uy, que apareció la solapa Paula, contanos cómo están tomando ustedes ser partícipes de este ciclo No te aburras, Uri Bueno, nosotros como tenemos funciones, espectáculos infantiles es un espacio abierto para los que trabajamos de esto es un nuevo canal en realidad para los que trabajamos de esto que el ciclo sea abierto y que se invite a diferentes grupos participan grupos de toda la provincia Nosotros, esta es la segunda vez en el año que participamos porque presentamos otra obra que fue el libratorio del profesor Boris y bueno, ahora estamos con esto, es puro cuento Hay que destacar que la entrada es libre y gratuita, ¿verdad? La entrada es libre y gratuita, exactamente y es importante que se fijen, que busquen por ahí bueno, por ahí la información de cuando hay obra y demás está en las carteleras o figura o sale en el canal estar atentos porque los domingos, que es un buen día para pasear para salir con los chicos, para llevarlos a hacer cosas diferentes hay funciones acá en la vieja usina para niños o para toda la familia con entrada libre y gratuita me están picando los boquitos menos mal que me trajo un poquito de ciclonela por acá ¡Suscríbete al canal!